En vivo, totalmente en vivo desde la jungla en Wallhead Island Aquí mi princesa, lleva dos días lavando aquí esta residencia Como podemos ver, esto es lo de afuera de la residencia, la zona verde Aquí es donde salen los señores dueños, miren que bonito este diseño Aquí está para quemar, para quemar, aquí está un viejo asiento Este es el frente de la residencia, hermoso, hermosísimo Este trabajito pues lo vamos a hacer completo, vamos a repintar completamente toda la casa Esta casa está pegada al río, al otro lado está el río Hermosa Esto es enorme Allá mi corazoncito lavando mientras yo grabo Así que tiene su pequeño bosque, como sus dos manzanas de bosque Todos aquí felices Un saludo para todos Mis hermanos y mis hijos Que este día han amanecido perfectamente bien Y un saludo para todos los pintores que vienen aquí a la isla de Wallhead Island A ganarse el sustento diario como nosotros Así que muchas bendiciones Si no tienes nada que salir a hacer, quédate en casa Para todas las familias de El Salvador Obedezcan la cuarentena obligatoria especial Que mi presidente Bukele ha decretado Ya que es la única forma de detener el coronavirus Así que muchas bendiciones por todos Y espero que Se mantengan alerta ¡Qué bien!